Una de las grandes luchas de los seres humanos en nuestra vida cotidiana es vencer los malos pensamientos. A veces tenemos tendencia a pensar, cuando hablamos de malos pensamientos, de pensamientos impuros o problemas morales o pensamientos inmorales. Yo no me refiero solamente a eso, sino a todo mal pensamiento, los pensamientos de destrucción. Hay pensamientos que no son inmorales en cuanto a la conducta, pero son pensamientos de suicidio. Otros tienen pensamientos que le generan una depresión emocional aplastante y a veces la circunstancia que le rodea no es tan seria como los pensamientos se están cargando dentro de su ser y su alma queda agobiada por causa de los pensamientos. La Biblia nos enseña y nos dice que tenemos que aprender a timonear, maniobrar, manejar nuestros pensamientos. Y dice que pensemos en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de aplauso o de alabanza. Entonces, la palabra nos enseña que tenemos que seleccionar las cosas que pensamos. El problema es que a veces nuestra cabeza no se sujeta a nuestra decisión de no pensar cosas malas. Entonces, cuando sucede un hecho o hay algún tipo de inseguridad, en algún momento estamos teniendo pensamientos malos. Ejemplo, me llegó una carta de la empresa, uy, me quedé sin trabajo, primer pensamiento. O mi hijo demora en llegar de la escuela. Y uno dice, ay, me lo secuestraron, lo chocaron, algo le pasó. Los malos pensamientos vienen solos, no hay que buscarlos. Entonces, es un arte mantener nuestra cabeza despejada de malos pensamientos y aprender a pensar lo correcto. Eso no significa que no vamos a ser inteligentes y darnos cuenta de que hay que tomar decisiones correctas para que no nos sucedan cosas malas. Estoy hablando de esos pensamientos que sin ninguna razón vienen a producirte ese miedo, ese enojo, o esa depresión, o esa sensación de soledad, o de que nadie me quiere, o de que en esta casa no me aman, o no me valoran, y cuantas otras cosas. Ahora, ¿qué hacemos cuando vienen esos pensamientos? Inmediatamente tratamos de tomar el volante y decir, bueno, yo quiero pensar que sí, que está todo bien. Me voy a, viene la crisis, está pasando esto en el país, esto está terrible. Todos los que me hablan me dicen que se viene todo abajo y empiezo a sentirme angustiado. ¿Cómo hago para pensar en fe que Dios me va a sostener y me va a cuidar? ¿Cómo puedo cambiar? A veces quiero corregir la dirección de mis pensamientos y siento que son tan fuertes que es como muy, muy difícil movilizarlos. Te cuento un secreto. Nosotros tenemos un poder sobrenatural en las palabras. Entonces, no siempre podemos reemplazar un pensamiento malo por uno bueno, porque a veces vienen con tanta fuerza y con tanto argumento y con tantas explicaciones racionales que no podemos hacerlo. Pero, ¿saben?, cuando usted utiliza palabras habladas, usted rechaza un pensamiento y los pensamientos retroceden cuando usted declara palabras habladas. A ver, creamos un ejemplo. Usted está pensando en que usted va a tener un problema con la crisis y que va a faltar alimento y ya le viene a la cabeza. Y usted abre su boca y dice, Yo creo en Dios y yo sé que Él es mi proveedor, así que nada me faltará. Y si conoce algún texto bíblico de memoria, es bueno aprenderse varios, si conoce un texto bíblico de memoria, usted declara, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Inmediatamente esos pensamientos comienzan a reducir su fuerza. Después van a intentar volver. Entonces, no intente con sus pensamientos echar fuera los pensamientos que lo hunden. Si usted siente un pensamiento de dejar todo, de irse de su casa, de suicidarse o de lo que sea, no trate con la boca cerrada de pensar que usted va a tomar fuerza contra ellos, sino declare. Y si declara palabra de Dios, mil veces más poderoso todavía. Entonces, aunque parezca que sos un loco hablando solo, cuando te viene un pensamiento, sonreí y declará que las cosas buenas son las que te van a suceder. Y declará con tu boca lo bueno que querés que pase. Y te vas a sorprender cómo Dios va a responder. Nuestra boca tiene capacidad para declarar naturaleza y para transformar situaciones. Esto, por supuesto, para los que creen en Dios y para los hijos de Dios. No cualquier humano lo puede hacer, aunque le va a ayudar. Pero nosotros tenemos poder sobrenatural. Así que aprendamos a usar nuestra boca y a ponerle filtro a todo lo que pensamos. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.